Subtitulado por Jnkoil 22 Si no hay el papa, si no hay con la papa Iván Aquí está el otro Aquí está el otro Vamos, me trae el sniper Ahí Se lo viste Jnkoil Me lo trae bien tocado ese wey A ver si a mi también me dices Estoy diciendo wey Está el sniper el perro Nos llega, nos llega Ok Ahí está abajo Pendejo Dale pendejo Ya cayó Hay un bote wey Minis Échame minis no Ahí está el toncillo Toma No manches, ya me quedo un poquito No, ahí te van Estos te eché, son dos Pum, algo de seguro Ahí está, ahí atrás de la piedra Iván Ya lo miraste eh No está bien no Si, aquí la Ahora si, ya lo miré Y por lo cual Ya se va Ahí hay escudos Esperen un chacito Por aquí anda wey Va a querer agarrar la tarjeta Ya no hay donde he levantado Queda uno Es ese Es ese Anda va, ahí lo miré, ahí lo miré Ya anda con el chico Lo que no entiendo es porque hacen eso Si de todas maneras se les va a acabar las telereñas en un momento Lo tapo Si anda corriendo no mas wey Ya no mas anda pendejeando wey Ya se le van a acabar las telereñas de todas maneras Anda pendejeando y nos va a querer agarrar uno por uno solo preparado Si Aquí anda ya eh Bueno, ahi ¡Lady! 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 Bueno, allá va Yo también Ahí está, allá lo volvimos a tumbar Están en nuestra base wey Ya voy a llegar eh Se está curando, mira Ya no puede Te voy a ir otra vez Andele, ¿pa' dónde va? Está ahí muerto Bueno, bueno Ahí, ahí, después, no lo Ahí está No importa un tiro A un Picasso ha muerto de todas maneras Ya, ha muerto No es para luego, vi que está el Yoshi, creo que es Sí, es ese No, madre